Este empresario por años ha hecho su declaración de impuestos, pero ahora con la nueva forma de declaración fiscal ordenada por la administración Trump, dice, le causa temor. Primero, que no se entienda bien qué es lo que uno está haciendo. Y segundo, pues que tengamos que pagar más. Antes eran varias páginas donde cada contribuyente declaraba sus ganancias o pérdidas anuales en varios incisos, pero la forma cambió. Ahora usted va a ver páginas 1 y 2, pero de tamaño de la mitad de la hoja, y va a ver anexos del 1 al 6. Sin embargo, lo más importante es lo que ya no podrá deducir como en años anteriores. Los más afectados serán los dueños de viviendas. Solo puede limitarse la deducción a los 10 mil dólares de lo que es el Estado y también lo que paga usted los property taxes de su casa. Otros impactados serán futuros profesionistas y hasta aquellos que tienden a donar dinero o bienes a sus templos. Si usted fue a la universidad y usted pagó intereses por el préstamo que le dieron, no lo va a poder poner. Y también las deducciones que usted dio para contribución de la iglesia va a estar limitado al standard deduction. Y otro duro golpe es para los divorciados que siguen manteniendo a sus ex cónyuges por un acuerdo legal. El alamony, el sustento que usted le da a su esposa, ya a su ex esposa, ya no va a ser parte deducible de impuesto, ni tampoco va a ser un ingreso para la pareja. Esto quiere decir que el reembolso que miles recibirán es mucho más corto que antes y en el peor de los casos hasta les tocará pagar al IRS, una situación que hace a muchos pensar. Yo pienso que es una injusticia para el estado de California y Nueva York. En realidad yo he estado pensando moverme de California porque los impuestos han subido demasiado, las rentas están sobre, basadas más que nada aquí en el condado de horas y en todo el estado de California. Este se considera ser el año más difícil y confuso para los preparadores de impuestos que se enfrentan a algo nuevo. Y esto podría representarle, si va con alguien que cometa un error, posibles problemas fiscales porque usted al firmar se hace responsable. Esta ley expirará en ocho años, pero lo que puede hacer mientras tanto es no tener la expectativa de un buen reembolso y sobre todo esperar a que surjan ajustes. Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34. Noticias Univisión 34.